De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Como avanza, como avanza el tiempo Ya más de la mitad del mes de la segundo semestre del año Así es, pues, ¿estamos iguales? No, no estamos iguales Estamos bastante mejor Otros un poquito mejor Pero todos hemos avanzado Todos hemos retrocedido también No importa cuántas veces nos caigamos, hermano, querido No importa Lo importante es que todas las veces nos vamos a levantar Siempre Porque el Señor está siempre con nosotros para ayudarnos Así que no tengamos miedo Dice, no tengas miedo Yo estoy ahí, contigo Y te dejo mi palabra Para que tú realmente puedas tenerla Puedas levantarte Y acá en Romanos 14, 17, 19 Mira lo que nos dice Estamos en paz y concordia Ante todo Eso tiene que prevalecer en nosotros Estamos en ese subtítulo Porque el reino de Dios No consiste en una comida o bebida determinada Consiste en la fuerza salvadora En la paz y en la alegría que proceden del Espíritu Así pues, busquemos lo que fermenta la paz y la concordia de unos con otros Palabras Busquemos lo que fermenta La paz y la concordia Eso es Hermano, busquemos la paz Pero para buscar la paz y poder entregarla Primero tenemos que tenerla dentro de nuestro corazón Y mi paz debe depender del Señor De que lo que lo tengo aquí No de que porque tengo Porque me gusta Porque tengo dinero Tengo poder Mi paz no depende de eso, hermano, querido La paz depende de mi corazón Y yo tengo que fomentarla Tanta división hoy día En nuestra familia En la tuya, en la mía En los lugares de trabajo En todas partes ¿Por qué? Porque no nos aceptamos Porque no nos respetamos Porque yo no acepto que el otro piense diferente El otro no me acepta porque yo pienso diferente Hermano, ya lo hemos dicho Respetémonos Que pensamos diferente, sí Que actuamos diferente, sí Pero no por eso nos vamos a dividir No por eso uno va a estar en una esquina Y el otro en la otra esquina Vamos juntos Lo veíamos tantas veces con los apóstoles No me va a decir que Juan No me va a decir que Juan es igual que Pedro Que Santiago Que Bartolomé Todo es diferente y con sus carácteres fuertes Díganme de Pedro Pero estaban unidos en la diversidad en Cristo Y nosotros tenemos que aceptar también En la unión, en la diversidad, en el amor de Cristo En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre Y para que él me bendiga En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está escrito mi nombre Y en las mías está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre Y para que él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre Y para que me bendiga Para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Y para bendecir su nombre Por eso hoy yo levanto mis manos Y para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo